hola qué tal hoy miércoles de peticiones en esta ocasión le toca a mi amiga mónica del canal cocina tradicional mexicana de aquí te mando un millón de besos y bueno pues a los demás deciros que si queréis alguna petición que me lo dejéis en comentarios y ya sabéis que serán los miércoles que vaya a tener que esperar un poquito porque tengo varias peticiones ya hay pendientes pero que cumplo todas las peticiones en esta ocasión mónica me pedías que te recreará el maquillaje que llevaba en compras de by deciros que cuando me pedí recreaciones de maquillaje que me he hecho para los vídeos me es muy fácil y a la vez muy difícil muy difícil por el sentido de que no sé a lo mejor no recuerdo qué colores en esa ocasión me había puesto para ese maquillaje creo que he dado con los tonos y fácil porque cuando yo hago un maquillaje para salir en un vídeo que no tengo que hacer el tutorial de ese maquillaje yo me planta así con la brocha en un momento plas 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 los colores los combino un poco como me parece no salgo excesivamente maquillada porque no salgo excesivamente maquillada a la calle tampoco solo quiero darle a lo mejor un poco de color en los ojos y es algo muy fácil y muy rápido lo vais a ver en el vídeo así que espero que la recreación de este maquillaje pues sea la que tú esperabas los labios es del color de éste no me vais a ver aplicarlo porque todavía tenga los dientes un pelín rojos porque ya sabéis lo que se llama y bueno que si os gusta maquillaje os dejo viendo el tutorial pues vamos a empezar con este ojo y bueno vamos a seguir mejor dicho yo utilizo este cuarteto de sombras que está el blanco el gris clarito y perla un gris más oscuro y negro voy a empezar utilizando el gris más oscurito pues este y lo voy a aplicar aquí en todo el párpado ahora voy a coger el gris más clarito y lo voy a poner aquí un poco en el lagrimal cojo otra vez el blanco y lo voy a aplicar en el arco de la ceja este maquillaje ya estáis viendo que es que es muy rápido de hacer y ahora voy a coger un pelín del negro y le voy a dar un poco de sombra aquí este negro es que es y lo voy a difuminar un poco ahora voy a utilizar un negro mate de esta paleta este negro y con un pincel un poco húmedo voy a hacer lo que es un delineado aquí marco así y ahora lo que hago hoy relleno y ahora lo que hago es que voy a marcar aquí un poco la V así marco aquí un poco más hago aquí un poco la V ahí en ese poquito y ahora difumino un poco lo que es el arco este de aquí arriba este y lo demás se queda así y ya tenemos el maquillaje casi ahora lo que hago es el delineado del ojo el de arriba y el de abajo cojo así y voy marcando pues todo el ojo y ahora el de abajo y ya lo tenemos ahora voy a utilizar la máscara de pestañas esta que es nueva y es una pasada me está gustando mucho y bueno pues así es como quedaría ahora yo cuando hago maquillajes para así para el vídeo no me complico mucho los labios ya los tengo hechos porque era del labial de estos que se quitaban entonces ya me lo he puesto si ven los dientes un poco rojos y ya me lo he retirado era para no tener que estar esperando y hablar con Tomé Junge ese en la boca voy a poner un poco de la BB Cream porque yo cuando hago los maquillajes no es que me suela poner muchas cosas hago un quiero salir un poco más maquillada pues hago así un poco más rápido pero no no es que sea yo de maquillarme en exceso con lo cual mis maquillajes cuando salgo en vídeo como os he dicho ya antes al principio son así esto ya estaría y coger un colorete un poco y desde arriba abajo siempre y este sería el maquillaje Mónica espero que que te haya gustado que que bueno que ya ves que es súper fácil a veces lo más fácil hacer lo que pensamos que pueda ser más complicado yo a veces mirar tengo también estas sombritas así en rolón pues también me las aplico así doy un poco de luz en lo que es el arco de la ceja remarcamos un poco con un nerd de línea o así una sombra más oscura en el piquito ya te da la sensación de los ojos un poco más grande y y de seguida tenemos un maquillaje hecho no hace falta maquillajes tan complicados y tan trabajados para bueno pues para tener buen buena presentación que eso que espero que os haya gustado el vídeo que le deis a like que lo compartáis que si no estáis suscritos suscritas suscribiros que es gratis y que nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo